Con la vida de Julio Bautista, menor de edad, prejuiciado por la sociedad En cuartos años se gradúa con honores, hoy ya va a ser con... ¡El amor se demoró! La vida da sorpresas, no es como te expresas, no tienes experiencia ¡El diploma te deprecia! Estudial para él fue un pecado y terminó de cajero en un supermercado Cero discotecas, mujeres o carros con tan poco sueldo ¡No le damos a los chavos! Pues introduce al mundo de las drogas con diploma de contable ¡Es un narcotraficante! Un matemático intelectual en el laboratorio Querido por la mafia, por múltiples ganancias Él ya no pide pon, tiene un ayucón con lo que explota en la calle ¡Ese dinámico montón! De Casio pasó a Rolex con vestimenta de Versace Tino, un mal camino Lucen sus prendas con un toque de elegancia, ya no es Julio Bautista ¡Ahora es! Es el ampón de la nueva era, que lo que piensas es droga ¡Dinámico mucho! Ese rango que no da ninguna escuela, solo se obtienen conexiones ¡Galleeras, gano! Ya está montado y tiene el control Apenas veinticinco años y vive en una mención Le llega el piper, una nueva transacción Y activa los robots para estar en acción Se diste fino como al Pacino Y se dirige a la suite del San Juan Hotel y Casino Le abren la puerta y del baño sale Manolo El contacto callejero en el cual le confía Va pa' la mesa, pa' el conteo de los bloques Y se escucha una estática Que suena en esta clase Picha pa' loco y observa caras nuevas Y Manolo insistiendo ¿De cuál es el contacto? ¿Se acuerda el mamabicho aquel? Que no te vía Sustancia se levanta y el ambiente se mosquea Y cuatro federales se van a tener La estática en el clóser en guardia con inflarrojo Y en el baño le montaron El micrófono Manolo La vida te traiciona cuando menos te lo esperas ¿Cuántos hay como Julio? ¿Cuántos hay como sustancia? ¿Cuántos familiares tienes en la cárcel federal? Pudiendo ser un cuello blanco Y nuestra sociedad nos convirtió en criminal Yo De por diente Los sucesos de la vida pasan de repente Yo Ojo por ojo, diente por diente Sorprendiente Tú puedes ser el siguiente Las cinco de la mañana y Pablo Diablo se parece Con un mega má que crece y crece No conoce el no, ni tampoco el cese Y fallece en el novantazo con un plon Su historia comenzó a principios del verano El 1 del 92 16 años de gato y la malta Tocó su puerta con ansiedad pa' Ya tenía novio y libró la coca Rompía boca Fumaba pato como cosa loca Y cogía notas de la pestoza Difícil de olvidar Pero el tiempo pasa y todo va cambiando Y ahora hay que cuidarse porque está matando Y por eso es que no lo madrugan como mamá Con 44 bajan guiando Pablo Diablo Y un muchacho que no hace caso Decía su papá Ahora tiene todo lo que se le andó y quiera No importa quien muere En la guerra por el punto de crack Dinero gana, rodeos de pana Pero como era de esperar Le cogieron gana Le echaba capa a la marihuana Y cuando fumaba se despideaba Con el dulce sabor Grave error No sabía lo que hacía y ve que enemigo Donde no había Noche y día el de vuelve el gatillo Dándole duras craquillos Y de Pablo Diablo pasó WhatsApp Pablo Diablillo Dando mucho de que hablar Y sin corillo No es sencillo bandearse Cuando son las vacas flacas Las que atacan tu vaca Me dio las prendas, también la Y lo que en verdad por el techo Es que lo tenía todo y se queda sin nada Por culpa del crack con la marihuana Oye mi pana, no seas bruto Escucha el mensaje Sé más astuto Valera tu vida y ya salga el punto O lo último que se sabrá de ti será tu luto Yo Corillo en esta Navidad Le deseo felicidades Por el tecnic por la mía En Pina Music Y escuchen esto Pablo Diablo Oye muchacho que no hizo caso Decía a su papá Lo que queda es su tumba fría A la memoria de su última nota de creja Ojo por ojo, diente por diente Los sucesos de la vida pasan de repente Ojo por ojo, diente por diente Son pendientes Tú puedes ser el siguiente Ojo por ojo, diente por diente Los sucesos de la vida pasan de repente Ojo por ojo, diente por diente Se rumora en la calle Que tú eres el siguiente Sí, 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 siguiente